Bueno, ante todo Martín, gracias. Un gusto. Primera parte, ya la hicimos. Sé que la palabra fracaso es compleja, pero llamemos. ¿Se capitalizó la derrota? ¿Están en condiciones de hacer un balance? ¿Lo han hecho en este tiempo donde ha habido zooms de partidarios, donde hay diálogos cruzados entre las distintas fuerzas de Juntos por el Cambio? Mira, primero déjame decirte algo con respecto a los dos títulos que me parece importante. Sinceramente, lo que yo creo va a seguir siendo igual y esa es la verdad. Porque si vos leés el libro, es imposible sorprenderse con este gobierno. Imposible. Si vos leés el libro de lo que Cristina decía antes de entrar en campaña... Coherencia absoluta. Coherencia absoluta. Sinceramente, tengo razón. Y Cristina tiene una predisposición a no escuchar al que piensa distinto. Es muy difícil que alguien se junte con Cristina pensando distinto. A mi primer tiempo me sugiere eso que vos estás diciendo. Que hay una reflexión. Vamos a ver qué es lo que dice el libro. Pero adentro del espacio, sin ninguna duda, hay una reflexión. Yo recién te lo decía. La derrota es tan dura porque te deja en el 2011, no en el 2015. No te deja cuando el kirchnerismo tenía pocos meses más y podías construir una alianza para ganarle. Te deja con cuatro años por delante y el desafío es construir una alianza. Yo creo que desde el punto de vista de las expectativas que tenía la sociedad con el gobierno, claramente no funcionó. Y para mí la prueba es que vos terminaste perdiendo con alguien que considerás peor. Si vos perdés con alguien que considerás peor es porque no jugaste bien, volviendo a la metáfora del primer tiempo o del segundo tiempo. Ahora, ¿qué sí dejó muy importante? Vos decías el 41%. El 41% para mí tiene la capacidad de reconfigurar el sistema político argentino. Vos hoy tenés un bifrentismo. Vos creés en esa teoría del empate hegemónico. Y creo que ese es el gran legado del presidente Macri. Que inclusive no sé si él lo ve con tanta contundencia. A mí la sugerencia del primer tiempo, si es una metáfora colectiva, me parece que implica que lo está viendo como corresponde. Vos tenés un bifrentismo. ¿Vos dudás que sea una metáfora colectiva o una revancha propia? No, yo he hablado con él. Para mí es una metáfora colectiva. Yo aclaro que, a ver, es una metáfora colectiva sabiendo que él fue el presidente que dejó el 41% y que entonces habilita a que esto ocurra. Que es para mí el gran legado de Macri. Porque vos tenés un 41% que en el 2015 fue mayoría, producto de que se cansó del autoritarismo del kirchnerismo. Y que cuando se vio decepcionado con lo que esperaba, particularmente económicamente, volvió a votar al kirchnerismo que le prometía que iba a ser distinto. Entonces, desde esa base, desde ese bifrentismo, la pelea que tenemos que dar es cómo volvemos a conquistar el 10% para ganar. Y después para hacer las cosas mejor, porque si derrotás consecutivamente al kirchnerismo, tendrá que mutar en otra cosa, para ser competitivo. Entonces, esa es la discusión que para mí se está dando en Juntos por el Cambio, de buena manera, con mucha intensidad, y la que para mí tiene que ver al radicalismo. ¿Por qué? Porque para mí la coalición cívica tiene pocas chances de mutar lo que es. Es un partido más teñido por la impronta de Carrió. El PRO es un partido que tiene menos vida partidaria interna, que tendrá liderazgos transitorios que uno sucederá al otro y que modificará de acuerdo a su impronta personal como es. Pero el radicalismo tiene una vida interna muy profunda, en donde vamos a elecciones en distintos lugares para ver qué es lo que queremos del radicalismo. Y hay algunos de nosotros que queremos un radicalismo que se saque el complejo de minoría y que entonces le aporte al PRO y a la coalición cívica dentro de esta coalición no solamente más capacidad de gestión, más voz cuando las papas queman hacia adentro y hacia afuera. Un radicalismo que se convirtió de ser un gran partido nacional prácticamente a quedar como una coalición de intendentes y tres o cuatro gobernadores. Yo te hablo, sé que además estás haciendo campaña en Córdoba, has recorrido, has apoyado el recambio generacional en Córdoba. Lo que hizo el radicalismo en Córdoba durante el gobierno de Macri fue justamente un autoatentado. Digo, hizo todo lo mal que se podía hacer para entregarle el poder. En todo caso, para la perpetuación de Schiaretti y del peronismo en su forma muy particular cordobesa y traccionar nada a esa identidad que vos estás buscando a nivel nacional. Bueno, pensemos que es Córdoba para el país y pensemos lo que es Córdoba para el radicalismo. Córdoba es el 8% del PBI de todo el país y además es una provincia que tiene, es una réplica, una escala más chica de todas las actividades posibles que tiene la Argentina prácticamente. Estuvo gobernada por el radicalismo, sí. Estuvo bien gobernada por el radicalismo, sí. ¿Hace cuánto que no gana el radicalismo en Córdoba? 20 años. 20 años. 20 años. ¿Cómo salió en la última elección? Schiaretti sacó 54 y Negri sacó menos de 18. Lo triplico. Ahora, para la sociedad cordobesa, ¿es cómodo este radicalismo? No, es incómodo. No le genera alternancia, no le genera capacidad de mejorar la gestión, no le genera... Para algunos dirigentes del radicalismo cordobés, ¿es cómodo este radicalismo? Sí. Coincido. Entonces lo que queremos es un radicalismo que vuelva a la incomodidad, que sepa transitar la incomodidad de ir a hacerse cargo de la gestión para generar comodidad para el resto. Esa es la discusión. Y esa es la discusión para mí nacional, es en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Buenos Aires y tiene que ser en todos lados, porque eso le va a aportar más a Juntos por el Cambio. Quiero aprovecharte en el aprendizaje del fracaso específicamente en lo económico. Me dicen amigos del exterior, empresarios, que fueron críticos de la gestión de Macri, mucho más críticos del kirchnerismo. A veces los argentinos no se dan cuenta que desde el exterior lo que vemos es que el problema es la Argentina. Que se cerraron los mercados con Cristina, que era un desastre, que se abrieron con Mauricio Macri, que le bajaron el pulgar a fines del 2017 cuando la Argentina no hizo reformas de fondo, y que ahora volvió el populismo, que se hizo una renegociación de la deuda donde los títulos están a precios de default y donde los mercados descuentan que la Argentina va a entrar en default en dos o tres años de nuevo. ¿Cómo van a ser los opositores, en el caso de ustedes, para que desde el exterior le crean? ¿Cómo va a ser Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lutó, María Eugenia Vidal? A ver, primero, es muy difícil que los del exterior te crean si no nos creemos nosotros. A los primeros que nos tenemos que convencer de las cosas que hay que hacer es a nosotros. Yo, una de las discrepancias que tuve conjuntos por el cambio, desde el principio con el diagnóstico económico, es que la Argentina no está mal por el peronismo. Está mal por el peronismo, entre otras cosas. Porque nosotros, te dije, en los últimos 50 años, Argentina creció menos que la mitad del resto del mundo. Menos que la mitad del resto del mundo. ¿El resto del mundo tarda 60 años en duplicar el ingreso por habitante? Nosotros, 112, perdón, 45 tarda el resto del mundo. A los 112, el resto del mundo sextuplicó el ingreso por habitante. Entonces, cuando vos vas a Chile, y vos sabés bien, Chile hace 30 años era menos desarrollado que la Argentina. Tal cual. Ahora, es más, Colombia era menos desarrollado que la Argentina. Argentina, Uruguay, todos los países parece que van a una velocidad mayor que la Argentina, porque van a una velocidad mayor que la Argentina. Y tienen moneda. Y tienen moneda. Pero tienen moneda porque tienen Estado. Exacto, porque tienen instituciones. A ver, Argentina, hasta los 60 tenía el mejor Estado de toda Latinoamérica por escándalo, y era un Estado europeo. ¿Qué le pasó? Que el Estado está rapiñado, apropiado por un montón de sectores. Yo muchas veces, cuando doy charlas, pregunto, como no te llega, ¿pagamos más impuestos? Sí, pagamos el doble de impuestos que antes. Pero la plata no llega, no te llegan bienes y servicios públicos. Ahora yo le pregunto, ¿qué hace la gente cuando no le llega? El que puede, el que puede, se la rebusca y se paga el servicio privado. Entonces, algunos van y mandan a su hijo a un colegio privado. El que tiene un empleo, puede tener una obra social, o por ahí hasta una prepaga. Y casi todos, casi todos tienen seguridad privada. Vos me decís, me estás jodiendo. A ver, el que tiene reja en su casa tiene seguridad privada. El que se toma un taxi, o un Uber, o un Cabify, lo que sea, a la noche, o el manda a sus hijos y paga adicionalmente para no tomarse el transporte público y esperar... Hemos resignado exigir un Estado mínimo... Exactamente. Y sabés que le exige el Estado argentino a la gente que sea héroe. Al empresario pyme, que le pide que pague sus impuestos, le pide que sea un héroe. Al que vive en un barrio popular y le dice que salga todas las maneras a trabajar en un contexto en donde va a tardar dos horas en ir, dos horas en volver, en el medio lo pueden asaltar. Pero Martín, ¿cómo rompes esa inercia de ese Estado sin chocar? Sin chocar con los clanes sindicales, sin chocar con todos aquellos factores de poder de la máquina de impedir. Pero no va a ser sin conflicto. Por eso nosotros creemos que Juntos por el Cambio tiene que ser más grande. Ahora el conflicto es multidimensional porque vos tenés que devolver el Estado. Devolver el Estado es primero... Yo creo que la corrupción es el grado penal de la inmoralidad. El grado penal de la inmoralidad. No es la única. Porque si vos ponés mal las prioridades, una discusión que nosotros durante mucho tiempo dimos en distintas campañas, inclusive en la ciudad, si vos ponés mal las prioridades, es inmoral. Si vos haces un estadio en Santiago del Estero, es inmoral. Puede ser que no sea penal, que te apropie una vacuna, es inmoral. Segundo, primero las prioridades correctas. Argentina no está para tirar manteca al techo, no está para gastar en boludeces. Perdón que lo diga así. Está para saber en qué tiene que gastar. Dos, ¿podemos aprender del resto del mundo? Sí, por algo. La única ventaja que tiene ser subdesarrollado es que hay otros países que resolvieron lo que vos tenés que resolver. ¿Te tenés que comparar? Sí. ¿En qué tenés que comparar? Este programa en la Argentina, ¿cuánta gente emplea? ¿Cuánto dinero gasta y qué resuelve? ¿Poco comparado con Chile? Bueno, empecé a ver cómo lo hace otro país. Tercero, datos, datos, datos. Nosotros tenemos un Estado que no tiene datos. ¿Cómo se puede gestionar? Dato, transparencia, datos, transparencia. Y por último, la próxima cruzada es por eliminar todos los privilegios. Todos al mismo tiempo. Todos. Te agradezco. Me quedé con ganas de charlar contigo. Vamos a hacerlo en una próxima. Encantado. Pero tengo un indicio. Al menos creo que tienen el GPS hacia el aprendizaje. Yo no tengo duda de eso. Esas son las charlas que estamos teniendo. Ese es el trabajo que estamos haciendo para construir. Me parece que de nada sirve o de poco sirve. Todos nos indignamos con las cosas que pasan día a día y nos enojamos. La pregunta es cómo construimos algo para cambiarlo, no solamente un espacio que se indigne. Gracias, Martín.